Hermanos, hermanas, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Las palabras de Pablo tienen dos significados. El primero es que la Biblia no hay que entenderla en sentido literal. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No significa, por ejemplo, que Dios se pueda parecer al hombre en el sentido material. Nuestra vida espiritual, nuestra capacidad para amar, nuestra libertad, eso, eso es en lo que el hombre se parece a Dios. Pero estas palabras también tienen otro significado. Pensad en los ríos de las montañas. Cuando encuentran un obstáculo, se hacen más fuertes, superan dicho obstáculo y se precipitan incluso más violentamente. Lo mismo sucede con nuestros deseos. Cuando son obstruidos por las leyes, se hacen más fuertes y se precipitan hacia el mal, hacia la muerte. Incluso en este sentido, la letra, o mejor, la ley, mata. Pero Dios también nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu da vida. El Espíritu guía nuestros deseos. Nos hace que amemos el bien. Y nos hace libres. Libres.